...los alumnos del tercer grado B... ¡Bravo! ¡Bravo, Valeria! ¡Bravo, Valeria! ¡Bravo, Valeria! ¡Bravo, Valeria! ¡De amarillo! ¡Ajá! ¡Bravo, Valeria! ¡Bravo! ¡Bravo, Valeria! ¡Bravo, Valeria! ¡Bravo, Valeria! ¡Gracias! 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 a los alumnos el tercer estado de el debate ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Lalia! Señoras y señores ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos para los alumnos del tercer grado B! ¡Buenos aplausos para la participación! ¡Baitando la contradanza de la región La Libertad! Agradeciendo la participación de cada uno de nuestros alumnos de una manera especial.